Horóscopo de Acuario para hoy, lunes, 26 de febrero de 2024. Son tantas las ideas que te rondan la cabeza, que no consigues encontrar un hilo conductor que les proporcione sentido. Busca caminos imaginativos y poco conocidos. El equilibrio que normalmente mantienes entre la intuición y la razón se romperá hoy a favor del primero con resultados más que satisfactorios, pero no lo tomes como norma. Una persona mucho más joven que tú te tentará para que tomes caminos poco juiciosos. Si son en el campo de la diversión, adelante. Si se trata de trabajo, niégate en redondo. Si te suscribes, recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis. Y en Videntes.com, las mejores videntes por teléfono.